¡Gracias por ver el video! ¿Y cómo puedes hacer mi sucesión? ¿Qué quieres ser primero? Quiero ser una millonaria y famosa. Pero tendrás que venderme tu alma a cambio de eso. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tendrías que firmar un contrato conmigo? ¿P이지ais? ¿Pero sale la carta? No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Las chicas sin pensarlo aceptaron vender su alma. Ella firmó un contrato en el que decía que su alma se iría hasta el infierno para estar en la oscuridad sufriendo tanto dolor. Ella no tomó en cuenta lo que decía el contrato, pues estaba muy feliz. Al día siguiente tendrás todo lo que te has pedido. La chica se despejó. La chica se despertó y sorprendida porque no encontró lo doblecido. Todo era normal. La chica volvió a llamar al diablo, pero otra vez no apareció. Pues el diablo le había hecho firmar otro contrato en el cual le vendía su alma sin darle lo ofrecido. Al pasar los días la chica no se hacía millonaria ni famosa. La chica empezó a sentir miedo, pues pensaba que alguien la perseguía. Y no quería estar sola, porque se dio en cuenta que el diablo la perseguía para matarla y apoderarse de su alma. Como está escrito en el contrato. Con el pasar de los días su vida iba mejorando. Su familia ya no se preocupaba de ella. Así que se fueron de viaje dejándola sola. Deja, nos vamos de viaje. Te quedas sola en casa. Deja, nos vamos de viaje. Deja, nos vamos de viaje. Deja, nos vamos de viaje. Ella estaba en su dormitorio. De pronto escuchó que se reía. Ella pensaba que era su hermano y le dijo, Pancho, no me hagas asustar. Pancho, no me hagas asustar, por favor. Cierto, mi hermano no está aquí. En ese momento, ella se acordó que su hermano fue con sus padres. Vio a una persona en el espejo que le dijo. ¡Alla no vas a morir! ¡Oh, oh, 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 oh! Al no soportar tanto miedo, se desmayó. Cuando ella le cobró conciencia y se respetó, vio a una mujer como una única negra. Gracias. La chica se puso a llorar y dijo que no le haga daño, que ya no iba a ser ambiciosa. La chica se puso a llorar y dijo que no le haga daño, que ya no le haga daño, que ya no le haga daño, que ya no le haga daño. La chica se puso a llorar y dijo que no le haga daño. La chica se despertó y se encontraba en un hospital, viendo a su papá y su hermano. La chica se puso a llorar y dijo que no le haga daño, que ya no le haga daño, que ya no le haga daño. La chica se puso a llorar y dijo que no le haga daño, que ya no le haga daño. La chica se puso a llorar y dijo que no le haga daño, que ya no le haga daño, que ya no le haga daño. La chica se puso a llorar y dijo que no le haga daño, que ya 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 no le haga daño. Ella estaba despierta, sin poder dormir, se levantó a caminar. Cuando vio al espejo, una voz le decía. Llegó tu hora de morir. Vio que salía un hombre con cuernos y una cola. Ella se puso a gritar de miedo. Pero nadie la escuchaba. Nuevamente miró al espejo y ya no estaba nadie. Al voltearse, el diablo la asesinó. Y con su sangre puso en las paredes. No ambiciones lo que te puede costar la vida. No, no. 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 Gracias.